Hay muchas bodegas además que ahora están haciendo muy buen trabajo con restaurantes para maridar cartas, menús degustación y no solo en La Mancha sino en todo lo que es el panorama español. Yo creo que en La Mancha específicamente hay muy buenos vinos y creo que cada vez más vamos a oír sobre esta denominación de origen que tiene mucho, mucho, mucho potencial. La Mancha